Aquí hoy es domingo y voy a preparar unas ricas costillas de cerdo sobre todo con mucha salsa barbacoa a ver que tal nos salen también tengo por aquí un poco de sal que lo vamos a condimentar aceite de oliva, mi pimienta favorita que les dejaré en link una pastilla o media a ver que tal de caldo de pollo, pimentón dulce, ajo molido, tomillo y cebolla molida también le vamos a poner a las costillitas, le vamos a poner lo que es cebolla y ajo y voy a hacer aparte estas verduritas nada, espero que te agrande, que te guste, que las prepares sobre todo porque van a quedar deliciosas pues ahora mismo, ¿qué vamos a hacer? vamos a preparar lo que es como lo vamos a sazonar y a condimentar nuestras costillitas de cerdo yo en este caso voy a poner un chorro bastante generoso como voy a poner primero lo que son los líquidos para que sea más fácil a la hora de revolverlo vamos a comenzar primero poniendo lo que es la salsa barbacoa vamos a poner una porción generosa esto es aproximadamente como dos cucharadas y media de salsa de las grandes también vamos a ponerle lo que es la sal vamos a ponerle suficiente sal más o menos al gusto también le vamos a poner luego a las costillitas y le pondremos la pimienta ahora mismo no porque para acá el envase es muy pequeño y este es más grande entonces nos va a costar más vamos a ponerle también lo que es el aceite una porción bastante generosa aproximadamente dos cucharadas dos cucharadas y este es aproximadamente dos y media también vamos a ponerle un poco de vinagre recuerden que este vinagre es vinagre con madre que es así que no es filtrado ni mucho menos a mí me gusta más este entonces le vamos a poner aproximadamente como una cucharada le pondremos menos cantidad también le vamos a poner un poco de cebolla molida como media cucharadita de ajo molido le pondremos una entera yo lo dejaré condimentado y lo haré por lo menos dos horas antes de comer le vamos a poner también un poco de pimentón dulce en mi caso al que le guste más picantito pues picante a este vamos a medirlo no nos cabe utilizaré esta medida de café pequeña y le pondremos una entera también le pondremos tomillo me encanta el tomillo le pondremos una entera pero así una pequeña entera pero generosa para que le de ese sabor rico que da el tomillo y por último vamos a poner lo que es la pastilla de caldo se la disolvemos así de esta manera me voy a limpiar un poco las manos repasadita por este lado y aquí tenemos ya y lo que vamos a hacer es mezclar todo huele delicioso mezclamos de esta manera así que quede lo más disuelto posible sobre todo la pastilla de caldo de pollo también le podríamos agregar vino un poco de vino blanco el que tenga yo no tengo o zumo de naranja también le quedaría muy rico o zumo de limón yo le voy a hacer así nada más pero con el zumo de naranja yo creo que quedaría más rico que con el de limón pero no tengo ni naranja limón si tengo pero naranja así que trituramos así y ya está listo esto es esta mezcla que hemos preparado aquí se la vamos a poner a nuestras costillas yo prefiero hacerla así que hacerla directo a las costillas me gusta más hacerlo de esta manera si me queda algo un poco de preparado que lo dudo que esta vez me vaya a quedar porque de costillas en mi caso son aproximadamente casi dos kilos un kilo ochocientos gramos pues no creo que me vaya a quedar a mí pero si les queda con esto así lo tapan y lo guarda seguimos ahora voy a condimentarla pero lo voy a poner en cámara en cámara súper rápida para no ser tan largo el vídeo y como ven ya están nuestras costillitas completamente condimentadas a mí me encantan así dejarlas así las voy a dejar aproximadamente ahora mismo son las once y dieciséis de la mañana no sé si logro mostrarlo bien lo voy a poner a cocinar por lo menos a las doce voy a dejarla aproximadamente cuarenta minutos treinta y cinco minutos más o menos lo voy a dejar así quietecita como está ahora me voy a poner con las verduras para que vean como las preparo de ricas lo que vamos a hacer voy a hacer una especie de patatas fritas pero las voy a hacer en la seco fría el que tengan cualquier lo pueden hacer en el horno pero en mi caso lo voy a hacer en la seco fría para no ocupar más el horno ya que todavía no las haré obviamente entonces yo le voy a poner un poco de tomillo le voy a poner un poquito de cebolla molida ajo molido y un poco de pimentón dulce también le pondremos obviamente sal y aceite de oliva aquí tenemos la sal y por aquí tengo ya el aceite de oliva también entonces yo la voy a hacer con piel le voy a quitar algunas cositas que tengan malas y las voy a hacer con piel y también voy a hacer como una especie de patata frita este calabacín que tengo acá la voy a hacer igualmente con piel ahora le pondré cámara súper rápida para que así puedan verlo si me queda espacio porque esto quiero hacerlo en el mismo espacio si me queda espacio lo que voy a hacer es que pondré esta cebolla también para que se sofría si no la pondré luego pero ya esto veré aún ahora mismo la cebolla no entra en esta cocción a ver qué espacio me queda pero ya una 20 estación Gracias por ver el video. 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 No la haré. Ya está listo lo que es uno y otro y tenemos una separación suficiente. ¿Sí? Bueno, pues nada, continuamos. Pues así que pondremos la cebolla. Vamos a pelarla. Quitamos bien la piel y la pondremos allí en el medio. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues miren como han quedado estas ricas verduras, las patatas, la cebolla y el calabacín. Esto está delicioso, estamos muertos de hambre con todo el olor que desprende mi cocina. Así que espero que lo hagan porque está delicioso. Ahora sí, completamente listas nuestras costillitas de cerdo y verdura. Si la haces me dices algo, ver si te han gustado, si te gusta de esta forma o qué. Un abrazo y muchísimas gracias por haber visto el video. Y sobre todo lo que más me gustaría es que la prepares y que las disfrutes tú también, junto con tu familia.